¿Puedo emitir mi voto a viva voz? Señor convencional Núñez, sí, claro, puede consignar su votación. ¿Puede consignar su votación? ¿De viva voz cuál sería? Apaga la cámara, Nico, por favor. ¿Perdón? Ah, disculpe, se lo dejé en la cámara, perdón. Se estaba duchando. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta es la gente que está redactando la nueva constitución en Chile. El tipo se estaba duchando y pidió votar a viva voz. Discúlpeme, me estoy duchando. Ponelo otra vez, ahora van a entender mucho más. No se entendió, claro. Señor, secretario. Escuchen el agua, el agüita de la ducha. Ni voto a viva voz, me estoy duchando. Señor convencional Núñez, sí, claro, puede consignar su votación. ¿Puede consignar su votación? ¿De viva voz cuál sería? Apaga la cámara, Nico, por favor. ¿Perdón? Ah, disculpe, se lo dejé en la cámara, perdón. No, no puede poner la cámara, porque se está duchando el tipo. Impresionante. Eugenio Figueroa... Apaga la cámara, Nico. Apaga la cámara, sí. Eugenio Figueroa, periodista en Chile. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? No me estás pidiendo apagar la cámara, ¿no? Porque yo por lo menos no me estoy duchando. Eso es bueno, menos mal, Eugenio, ¿eh? Mirá si te agarraban la ducha. Sí, pero mal. Dios mío, ella es la gente que está redactando la nueva Constitución, ¿no? Sí, fíjate, Eduardo, que ha ocurrido un fenómeno muy particular. La Convención Constitucional ha acusado permanentemente que hay una suerte de campaña de desprestigio en su contra. Las fake news a la larga han terminado por restarle la credibilidad que tenía en un comienzo. Y la verdad que son los propios convencionales los que con este tipo de cosas terminan minando su credibilidad. Pero voy a sumar otra cosa. Hace 48 horas otra convencional, Elsa Labraña, confesaba que estaban haciendo saumerios en la Convención Constitucional. ¡Saumerios! Y eso se suma a una larga lista de cosas que ha venido haciendo esta convención entre el ingreso de corpóreos de dinosaurios y de Pikachu, entre gente que quiere esterilizar castores, entre gente que dice que Dios ha violado los derechos humanos. En fin, una serie de cosas que han venido sumando a esta larga lista de gafes y que tienen hoy día a la Convención Constitucional en su peor momento en credibilidad según las últimas encuestas y a la opción del rechazo, cerca del 58% es la última que entrega ACADEM llevado a 100, con una diferencia de entre 9 y 11 puntos más o menos están dando las encuestas, la diferencia de la opción de rechazar este proyecto constitucional que hay que votar el 4 de septiembre. O sea, esto que se está tratando después va a ser votado por la ciudadanía. Ese proyecto tiene que ser votado. Y hasta ahora los números... ¿El 5? ¿Sí? Perdón, Eduardo, sí. Digo, los números no le dan a la aprobación. Claro, en este minuto no le dan a la aprobación. Lo que ha venido ocurriendo a partir de principios del mes de abril ha sido una reversa en los resultados. En el mes de enero la prueba marcaba sobre el 50%. Las últimas encuestas están dando, reitero, una diferencia entre 9 y 11 puntos en favor de la opción del rechazo. A partir de, evidentemente, estas cosas que han ido despertigiando la Convención, a partir de una cantidad de normas que a la gente no le han satisfecho, siente la gente que no le resuelven sus problemas las nuevas normativas constitucionales como la plurinacionalidad, establecer 11 sistemas de justicia paralelos, terminar con el Senado de la República, instalar una Cámara de Regiones que no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer, entregarle prácticamente todo el poder a la Cámara de Diputados. En fin, hay una serie de cosas que a la gente no le están gustando en este proceso constitucional y por eso ha aumentado sustancialmente la opción del rechazo. El día 4 de julio termina la Convención, el día 5 se tiene que entregarle al borrador. Ese día el presidente Gabriel Boric debe firmar el decreto de convocatoria y el día 4 de septiembre se va a realizar la votación para decidir si se aprueba o se rechaza este proyecto constitucional. Y Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego Laje por acá. ¿Qué pasa con Boric si la Constitución es rechazada? Mira, esa es una pregunta que le han venido haciendo al presidente en las últimas horas. El presidente Boric ha salido a una agresiva agenda de medios en virtud también de su brutal caída en las encuestas. El presidente Boric en 50 días ha caído, yo te diría, casi 30 puntos en aprobación. La desaprobación del presidente de Dios está cerca del 60%. Es una cosa realmente impresionante para un hombre que ingresó al poder apenas el 11 de marzo. No hay luna de miel. No existe. Claro, nada. No le alcanzó ni para Lú. Nada. La novia le pegó una patada en el Tujes, en la luna de miel. Claro. Entonces, claro, ha sido una situación muy compleja para el presidente. Yo te diría en virtud de varias cosas. Una de ellas tiene que ver con una distancia brutal respecto de cuáles eran las pretensiones del gobierno con las necesidades reales de la gente. Hoy las encuestas indican que hay tres temas prioritarios. La delincuencia, este fin de semana tuvimos un problema de orden público brutal. Estaba aliada a una periodista después de prácticamente una cena de Farway en el sector de Meix, en el centro de Santiago después de una marcha por el Día del Trabajo. La chica está en un estado grave todavía. La situación de la Araucanía está que hierve. Ese es un tema que el gobierno de Gabriel Boric no había monitoreado y no estaba dentro de sus 10 prioridades. Pero el tema más relevante hoy día es el tema de la inflación. Hay toda una generación de chilenos, toda una generación de chilenos que no está acostumbrada a la inflación. Quizás mi generación, los que ya tenemos cierta conciencia en los años 90, tenemos algún recuerdo de la inflación que dejó Pinochet cerca del 20% al comienzo de la democracia, un combate contra la inflación y le permitió a Chile tener una inflación anual del 3 al 4% más o menos controlada. Pero uno entiende, y lo que ha dicho el presidente, que a partir de la situación internacional que se está viviendo, a partir de la guerra, a partir del fenómeno inflacionario mundial, pero también a partir de los 80 mil millones de dólares que fueron extraídos de los fondos de pensiones, hay un golpe inflacionario muy fuerte. Se estima que para el mes de junio Chile podría tener una inflación analizada del 10%. Yo sé que para ustedes esto es 10%, ojalá tuviéramos 10%, pero la verdad es que para nosotros es una situación muy compleja y lo que se ha hecho hincapié en esto, Eduardo, amigos, ahí en el panel, es que la inflación termina finalmente golpeando al bolsillo de la gente más carenciada. Eugenio, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, querido amigo. Un abrazo para ti, Eduardo.